¿Qué es la situación de las pymes? Que estén calladitos la boca y no se manifiesten en contra de este modelo. Acá en Mendoza nos han salido a querer engañar con un bono fiscal de 3.000 pesos con la condición de que uno amplíe la planta de personal en un 10%. Si no tenemos trabajo no vamos a contratar gente, es así de sencilla la cosa. Y bueno, a eso tenemos que sumarle la presión fiscal y tributaria que hay, ya que viene desde el gobierno nacional. La AFIP se ha encargado de recategorizarnos a todas las empresas con el nivel de facturación. A eso acompañado con un sistema tributario que nos reduce la cantidad de planes, la cantidad de cuotas. Entonces la morosidad es casi automática. Ha implementado un sistema de pago totalmente diferente que ahora es electrónico, vía BEP. Entonces las pymes no pueden soportar eso. Las pymes entran en morosidad en forma casi automática, te diría. No, totalmente desfavorable para las pymes. Este es un modelo de reprimarización de la economía nacional. Acá el que no está trabajando junto a un mega industrial, un mega grupo, queda totalmente aislado del modelo. Por eso es que se están siendo declaradas varias emergencias a nivel nacional en muchos municipios. Un ejemplo es la apertura de las importaciones y la eliminación de los impuestos internos como pasa en Ushuaia. Que el sector de la electrónica está sumamente afectado. Y ahora la UOM está en pie de guerra con la gobernadora que firmó algo a espaldas de los trabajadores.